Música Que onda gente de Youtube Hoy soy su amigo Gamer Dadgy Y hoy les traigo la petición del buhonero Número 9 o petición Número 1 del capítulo 7 Y única que tenemos en este capítulo El cual es Destruye los medallones azules 3 Esos medallones azules fueron colgados Por el castillo por esos fanáticos religiosos Los odios que alguien los quite de mi vista Petición destruye todos los medallones azules Aria puerta del castillo Recompensa 5 espinelas Progreso 0 de 6 Así que sin más remedio vamos para allá Let's go Siguiente 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 Y así hemos completado la petición De los medallones azules 3 Y nos vemos en el capítulo 9 En cual encontraremos otras dos peticiones Hasta la próxima, chao ¡Gracias!